Bueno, momento de hablar sobre el tema y tenemos a continuación para este espacio de entrevista al viceministro de Educación Bartolomé Puma. Buenos días, bienvenido viceministro. Muy buenos días Jorge Luis, un gusto de verdad. Evidentemente nosotros hemos hecho llegar una propuesta escrita porque nos sentábamos a debatir pero no llegábamos a ninguna conclusión y en ese marco nosotros hemos hecho llegar la propuesta el día miércoles, pensamos de que nos iban a hacer llegar una contrapropuesta pero hasta la fecha no nos ha llegado ninguna contrapropuesta. En ese marco de la contrapropuesta vamos a poder sentarnos nuevamente y afinar todo lo que se pueda limar las asperezas, vamos a seguir dialogando con todos los de la comunidad educativa incluyendo la Confederación de Maestros Urbanos. Bueno, parece que todo se está dilatando hasta el Congreso de Educación que se va a realizar en los próximos días. Sí, también eso ya tiene un adelanto, por ejemplo, sobre el primer punto, el presupuesto para educación y lo que el Congreso Plurinacional de Educación también ya está. El día lunes nos hemos reunido, la Confederación de Maestros Urbanos, la Confederación de Maestros Rurales, la Confederación de Estudiantes Secundaria, la Junta Nacional de Padres y Madres y Familias, los consejos educativos a nivel nacional, el Ministerio de Educación y la Central Obrero Boliviana. Ahí hemos entrado, de cada sector han entrado dos delegados, un titular y un suplente para ir trabajando ya el cronograma tentativo para cuando se haría el Congreso Plurinacional de Educación. En ese marco, por ejemplo, para este lunes tenemos ya esas mesas, esos delegados, para ir ya socializando el cronograma de ese Congreso Plurinacional. En ese marco, evidentemente, ahí en el Congreso Plurinacional se va a tocar todos los aspectos, ya no siquiera un reajuste, sino toda la malla curricular de educación regular, de educación alternativa y de educación superior también. Entonces, en ese entendido tenemos que seguir trabajando y avanzar. Tres semanas ya, viceministro, que este tema no tiene solución. Se está perjudicando la educación de miles de niños en todo el país y, claro, o sea, son finalmente el futuro del país los pequeños que en este momento están siendo perjudicados y no hay viso siquiera de solucionarlo. Como le decía, los dos puntos hemos avanzado. Sin embargo, en el caso de los ítems de nueva creación, en estos momentos están haciéndose las compulsas respectivas. Y saben las federaciones, las federaciones departamentales, regionales, porque ellos participan en estas compulsas. Y por lo tanto, esos datos, por ejemplo, cuánto hemos avanzado con el crecimiento vegetativo, en cubrir el crecimiento vegetativo y cuánto hemos avanzado con cubrir también el déficit histórico. Entonces vamos a tener una base de datos consolidado al 31 de marzo. Y una vez que tengamos, ¿por qué no nos sentamos y evaluamos cuáles serían las proyecciones, cuáles serían todavía los requerimientos? Esa es la manifestación que hemos hecho. Sin embargo, hay tozudez, hay algunos dirigentes, no es de la Confederación, sino algunos dirigentes que siempre han venido, han sido vividores de los sindicatos, de las federaciones. Esos vividores siempre han estado tratando de darle inestabilidad en las mesas de diálogo. Y fruto de eso es, un día de eso, cuando estamos en pleno diálogo, sale y hace declaraciones, por ejemplo, adelantándose, salga cualquier resultado del diálogo, él adelantándose de que el día viernes hay paro. Sin embargo, a nuestros padres, madres y familias, queremos decirles que las labores educativas son normales hoy, viernes 24 de marzo. Desde el Magisterio también dicen que hay tozudez por parte del Ministerio de Educación, que no han escuchado ninguna de las sugerencias planteadas por ellos. Es decir, escuchamos casi lo mismo, pero del otro lado. Yo diría que hemos avanzado, porque como le decía el primero, y el Congreso Plurinacional ya está trabajándose en comisiones. Entonces, acaso no es un logro, es un logro eso. Y el caso de los ítems de nueva creación, tanto el déficit histórico, estamos entregando en estos momentos, está en proceso de compulsa de asignación y designación. Eso vamos a tener hasta el 31 de marzo, un dato consolidado. En base a esos datos tenemos que ir nuevamente sentarnos y avanzar. Bueno, usted dijo que las clases hoy son normales. ¿Cuáles son las sanciones para quienes acaten el paro? A ver, José Luis, cuando usted no hace a su fuente laboral, ¿le pagan o no le pagan? Cuando no asiste. Bueno, no, no me pagan. Exactamente. Nadie puede pagar un salario cuando uno no va a cumplir con sus deberes y obligaciones. Y por lo tanto, si algún maestro o maestra acata, claro, los directores de una educativa y los directores distritales reportarán como falta. Y por lo tanto, cuando es falta, no se paga a ningún tipo de maestro o maestra que no haya asistido. Pero ahora la Central Obrera Boliviana lo ha considerado como legal y está apoyando el paro. Es decir, es una medida finalmente acatada por los obreros del país. No, las protestas están reconocidas por las normas, pero sin afectar el derecho de nuestros estudiantes, el derecho a la educación. Por ejemplo, tengo información en Santa Cruz o en otros departamentos van a hacer sus protestas en turnos alternos. Está bien que hagan sus protestas, pero sin violencia, sin afectar al derecho a la educación. Bien, bueno, ¿cómo se espera darle solución al tema durante las próximas semanas? La situación va a mantenerse igual la próxima semana. La posición que mantienen ellos parece ser firme y mientras no sientan que hay un desprendimiento económico hacia los ítems que piden, ítems completos, dicen ellos, no ítems de 96 horas, pues ahí recién pareciera que podría existir una solución. ¿Han evaluado esta posibilidad? ¿Qué dice el Ministerio de Economía? ¿Se le puede asignar esa cantidad de presupuesto a educación? Nosotros hemos hecho llegar una propuesta escrita. Estamos esperando la contrapropuesta, porque no podemos decir no, 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 y no tener una contrapropuesta. Y por lo tanto, de acuerdo a la contrapropuesta, nuevamente nos sentaremos con la Confederación de Maestros Urbanos. ¿Y qué dice la propuesta del Ministerio? ¿Será que podemos conocer algo en relación a los intensos? Lo que acabo de explicarles, o sea, al comienzo, bueno, iremos un poquito por cronología. Al comienzo, aquí, esto es nuestro pliego petitorio, 200 preguntas y más, no, ni siquiera son 200. Posteriormente nos hacen llegar estas 5, 5 son las priorizadas. Sobre esas 5 hemos estado una y otra vez dialogando. En ese marco, yo digo que hemos avanzado el primero y el último punto que es del Congreso y el Presupuesto Nacional y el ítem de nueva creación y el déficit histórico. Estamos avanzando, estamos en proceso y lo que también el mismo magisterio, los mismos dirigentes han reconocido la actualización de los contenidos programáticos. Es muy beneficiosa. Lo único que ellos siempre dicen, no, ¿quién va a trabajar? Es como si fuera una cosa de otro mundo. Por ejemplo, una explicación detallada. Primero, segundo, tercero de primaria. No van a escribir en lengua extranjera, solamente son audios que van a ir familiarizándose con audios en primaria. Cuarto, quinto, sexto, sí, ya van a escribir, van a entrar a un inglés básico para que eso les sirva en el nivel secundario. Entonces, ahí los maestros están viendo cosas de otro mundo que como si nunca hayamos trabajado. Yo he vivido 33 años en las aulas y de diferentes materias o áreas de conocimiento. Hemos estado trabajando y preparándonos permanentemente. La actualización de los maestros es permanente. No podemos decir que rechazar las preparaciones o las capacitaciones, eso sí sería absurdo. Bien, muchísimas gracias, viceministro. Un saludo a la distancia. Gracias, gracias. Un gusto. Bueno, Bartolomé Puma es viceministro de Educación. Nos ha acompañado a ver los acercamientos que está tratando de tener el Ministerio de Educación para tratar de darle solución. El tema es que hoy ya está el paro, ya ha comenzado oficialmente. Hay varios maestros que no se van a presentar a las aulas y que como han escuchado les van a descontar. Y pues la situación no tiene todavía viso siquiera de solucionarse. A ver qué logra el paro del Magisterio durante esta jornada, si logra cambiar un poco el acercamiento que buscan los maestros. Bien, seguimos con otros temas.